¿Qué es el Norte Exporta 2017? Tienen, por ejemplo, ofertas exportables en el caso de trucha. Hay un fuerte interés por alimentos peruanos, la región tiene una oferta muy buena en esta línea y vamos a desarrollar en el marco del Norte Exporta también actividades de inteligencia comercial para que nuestras oficinas comerciales puedan compartir vía el uso del internet sus análisis sobre los mercados de la oferta exportable en la región y a su vez vamos a tener también visitas de los compradores a las empresas piuranas para que puedan corroborar esa calidad del producto con las prácticas de manufactura y producción. ¿A quién va dirigido todo esto? Está dirigido principalmente a las empresas exportadoras, también están participando las empresas de la macro región que han llevado la ruta exportadora de PROMPERÚ, que son 28 servicios de promoción de exportaciones que les permiten tener una gestión de comercio exterior lo más efectiva posible. ¿Tiene un promedio de a cuánto se alcanzará a beneficiar con este proyecto? Sí, en principio estamos hablando de las exportaciones de la macro región norte es una macro región que va a beneficiar principalmente a la exportación de valor agregado.